muy buenas queridos seguidores hoy vamos a hablar de Simón Bolívar, personaje histórico del cual hemos hablado en otras ocasiones pero nos vamos a centrar en torno a los mitos que hay acerca de su muerte siempre se nos ha dicho pues que Simón Bolívar fue una especie de Quijote que murió sin un duro, sin un céntimo, una especie de cuento de hadas, muy romántico pero una vez más pues la verdad fue por otro lado ¿no? fue por otro lado y yo creo que ya al cabo de 200 años con nuestro pan Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial pues es preciso que empecemos a hacer historia y a dejarnos de tantas leyendas ¿no? ¿no opinas tú eso Emilio? ¿qué tal? ¿cómo andamos? Bueno antes que nada como siempre Antonio darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube Antonio Moreno Ruiz y sí vamos a estar hablando sobre la muerte de Simón Bolívar que está llena de mitos ¿no? No solamente el mito de que murió pobre sino que también en torno a a su fallecimiento pues existen muchas teorías conspirativas ¿no? Y que muchos políticos Venezuela pues han tomado estas teorías conspirativas como ciertas ¿no? Y vamos a estar hablando y tocando un poco estos temas en día de hoy. Sí bueno yo recuerdo ya los últimos años de de Chávez pues Hugo Chávez insinuaba que Bolívar podía haber sido envenenado ¿no? Mártir de la libertad y y ya no es solo el tema que murió pobre murió sin nada no sino que es que encima envenenado ¿no? O sea ya vamos añadiendole ¿no? Y yo recuerdo perfecto vamos tú también lo recordarás aquella ceremonia ¿no? De que mandó a ser Chávez del de la sepultura de Bolívar en fin y de todo todo aquel circo habitual que se ha montado en torno a a su figura que yo creo que era para añadirle todavía más mitología cuando precisamente Bolívar lo que su figura histórica lo que le sobra es mitología ¿no? Y durante el chavismo pues a esa mitología que venía de hace dos siglos pues se le añadió más. Bolívar había sido víctima de la oligarquía como o sea como si Bolívar no fuera parte de la oligarquía ¿no? Pues víctima de la oligarquía y fue una especie de Don Quijote pobre, romántico y enamorado que murió siendo un mártir. O sea la realidad va totalmente por otro lado es lo más opuesto a lo que fue Bolívar incluso en su muerte que por cierto hay que decirlo ¿no? Hay que recordarlo que el corolario perdón de la muerte de Bolívar es que muere en la finca de un español peninsular igual que por ejemplo San Martín. Joaquín de Mier se llamaba. Igual que San Martín pues tuvo relación financiera con el banquero aguado que era otro español peninsular que yo creo que yo creo para que con San Martín hay todavía más mitos que con Bolívar porque de hecho San Martín hay bastantes lagunas documentales Bolívar no Bolívar si es verdad que la documentación misma es la que te va desmintiendo con San Martín hay una serie de lagunas pero bueno el tema es que nosotros tenemos con que Bolívar tienen que admitir que no era pobre porque en fin eso ya es demasiado o canta demasiado por así decirlo pero todo el mito bolivariano es que él entregaba su dinero una especie de Robin Hood ¿no? De la mezcla de Robin Hood él todo el dinero se lo entregaba a los pobres un hombre entregado desprendido la causa y que por eso mismo claro en su lecho de muerte pues muere pobre de solemnidad pero es que Bolívar no fue pobre ni un día de su vida y no y no digo nada por ejemplo cuando Bolívar viaja a Europa en España que él se relaciona incluso muy cerca de la familia real ¿no? que dicen que fue discriminado bueno que discriminación si además se casó con una española peninsular rica y él se movía en el círculo de la misma familia real y de los embajadores en fin pues hasta el día de su muerte tenemos a ese Bolívar poco más o menos que era un pobre mendigo ¿no? Sí de que había perdido toda su fortuna durante la guerra cosa que que es falsa ¿no? pero como tú bien dices Antonio es que desde su nacimiento hasta su muerte fue uno de los más acaudalados de Venezuela e Hispanoamérica hay que decirlo así también y bueno la historiografía oficial señala que Bolívar murió con una camisa prestada pero esto no se debe a que se encontraba en la absoluta ruina ¿no? al contrario fue porque Bolívar padeció un incidente desafortunado con su equipaje el cual fue robado del barco donde viajaba ¿no? recordemos que remontó el río ¿no? hasta llegar a lo que es la ciudad de Santa Marta y Bolívar fue un niño rico que al embarcarse a las gestas independentistas poseía una fortuna equivalente según el historiador y genealogista Antonio Herrera vayan a 300 millones de dólares actuales imagínate imagínate o sea un amplio patrimonio ¿no? y aunque su patrimonio mermó durante la guerra por la destrucción de los campos y las haciendas siempre quiso recuperar y mantener su fortuna inclusive hay una cita muy importante de Simón Bolívar que reza lo siguiente abrimos comillas ya te la busco por aquí dice lo más seguro es mi propiedad que reclamo una y mil veces para vivir independiente de todo el mundo cerramos comillas y acerca de los bienes de Bolívar especialmente de su enorme hacienda en el valle de Aroa en el actual estado de Yaracuy de una circunferencia de 178 kilómetros o sea contenía minas de cobre yacimientos auríferos maderas finas agua en abundancia y tierras fértiles para la producción agrícola y ganadera señala en su testamento Antonio caballos algunos baúles que contenían monedas de oro estos escudos de la época virreinal sobre todo joyas y con decoraciones además conservó hasta su muerte otros baúles con cubiertos de plata y cajas con brillantes y ropa su testamento del 10 de diciembre de 1830 consta de cuatro hojas escritas por dos caras ocho páginas no ningún pobre puede hacer esto vamos a estar claros no para dejar un testamento de semejante tamaño no y Bolívar y sus hermanos que eran tres de María Antonia Juana María o perdón Juana Nepomucena y Juan Vicente María Antonia que era realista hay que decirlo que fue incluso premiada por el rey por su fidelidad que se exilió a Cuba ese detalle conviene recordarlo exactamente bueno ellos eran propietarios de tres casas de gran valía en la ciudad de Caracas y tres extensas haciendas más que eran la hacienda de Chirigua la de Soate y la de San Mateo la de San Mateo esta última en los valles de Araguas no además de otros negocios bienes muebles y semovientes bueno la pobreza de sus últimos días ha sido contradicha por muchos historiadores incluso por Inés Quintero de la Academia Nacional de Historia de Venezuela Antonio Herrera Bayán con quien tengo un excelente podcast hablando de este tema en Venezuela provincial que es genealogista y bueno estos historiadores especialistas señalan que nunca renunció a las propiedades de las minas de Aroa y la versión de un bolívar empobrecido es parte de Antonio de la idealización que acompañaba la construcción del culto heroico sobre su vida si quieres Antonio te leo unos documentos del testamento que son muy interesantes los tengo por aquí un momentito mientras lo busco aquí está dice el testamento 37 medallas de oro plata y diamantes en joyas diferentes 50 medallas de condecoraciones de oro con incrustaciones de diamantes 947 onzas de oro 17 pesos en oro cuño 20 manteles bordados en filigrana un juego de cubierto de 96 piezas en oro y plata pura 16 mudas de ropas de civil 14 uniformes militares con sus insignias tres baúles llenos de condecoraciones un baúl lleno de correspondencia un cofre con 50 medallas grandes en oro con incrustaciones de esmeraldas y rubíes un baúl lleno de espadas de oro de la que sólo la espada del Perú tiene incrustados mil trescientos ochenta diamantes también dice lo siguiente en el en el testamento abrimos comillas de claro que no posee otros bienes más que las tierras y minas de oro situadas en la provincia de Carabobo y unas alajas que constan en el inventario que debe hallarse entre mis papeles los cuales existen en el poder del señor Juan de Francisco Martín de sino de Cartagena y acabamos de leerlo anteriormente y en una carta Antonio que escribe Simón Bolívar a José Rafael Revenga el veinte de octubre de mil ochocientos veinticinco él habla sobre él habla sobre esta mina de aroa no y si necesitamos abrimos comillas yo prefiero tener en Inglaterra el valor de aroa que la mina misma como yo no le no la he de explotar no hay mejor mina para mí que la plata que me podrán dar en Inglaterra única con la que podré contar para pasar mis días luego que me retire de los negocios públicos cerramos comillas que tal Antonio estamos hablando además de una época donde el poder adquisitivo y las posesiones no se entienden como se entiende hoy en día y a pesar de eso Bolívar no le tendría que envidiar a ningún rico del siglo veintiuno te estoy hablando porque por ejemplo solo con su con su ajuar por así decirlo con la cantidad de ropa que tenía Bolívar que persona tenía eso en esa imagen esa época no o sea es tú sabes que yo creo que por ejemplo dos menciona ahora historiadores pero incluso en la literatura el mito de Bolívar pobre empieza a ser también empezó a ser cuestionado por ejemplo por García Márquez cuando García Márquez no era historiador vale el general en su laberinto no es un libro de historia estudió estudió mucho la documentación a eso voy a eso voy a gabo al estudiar esa documentación en lo plasma luego en su en su novela que es una novela también de las que más me gusta de gabo y empieza a cuestionarse mucho muchas de las cosas oficiales que se ha dicho de las independencias y gabo a lo largo de su vasta obra menciona varias veces el papel de Inglaterra en las independencias americanas que no nos olvidemos por ejemplo que Bolívar pues quiso entregar Panamá y Nicaragua a los británicos o sea sin ningún tipo de pudor y dispuso de las cajas reales sin ningún tipo de pudor y recibió toda clase de regalos además venía de una familia riquísima y esa riqueza en parte no toda pero en parte viene también del tráfico de esclavos por parte de su familia contraviniendo muchas veces las instrucciones de la corona no cosa que se suele omitir se suele admitir interesadamente porque es lo que tú dices hay que idealizar continuamente la figura de Bolívar y ya lo último fue Hugo Chávez diciendo que Bolívar había sido envenenado por la oligarquía o sea que se envenenó el mismo o como Bolívar era la oligarquía era de hecho yo creo que el representante pana más prototípico de la oligarquía mantuana y además otra cosa es que Bolívar no muere digamos el lord de multitudes sino que Bolívar muere solo y enfrentado quienes habían sido sus compañeros de armas que este rasgo es común a la gran mayoría de los llamados libertadores San Martín también se ha creado el mito de que San Martín muere pobre nada más lejos de la realidad pero si es verdad que en buena medida muere solo y peleado no digamos la muerte y turbide lo horrible que fue en fin en Colombia por ejemplo en esta época cuando se funda la república colombiana es un no parar de guerras civiles Bolívar al final acaba enfrentado con Santander en fin y luego es curioso porque Bolívar se muestra partidario de lo que van a ser los conservadores que eso también lo dice Gabo en sus libros fíjate pana que Gabo era hijo de un conservador pero su abuelo materno era liberal él vivió digamos las dos corrientes en su propia familia y Gabo también lo dice dice nosotros en casa adoramos a Bolívar pero Bolívar acabó apoyando a los conservadores aunque bueno finalmente yo creo que eran más facciones personales que propiamente programas políticos como también pasó en buena medida en España pero bueno él en resumidas cuentas porque nos vamos para un lado y para otro ni Bolívar muere pobre ni ni tiene una muerte digamos por así decirlo heroica ni fue envenenado ni perseguido al contrario él persiguió a mucha gente ejecutó a mucha gente que había hecho la guerra con él también eso además un rasgo que eso lo resalta mucho Pablo Victoria con documentación le mandamos un saludo a don Pablo que era de su temperamento violento tú antes decías hablaba por en boca de Bolívar el tema de cómo él habla de su patrimonio pero es que él mismo reconoce que le daban ataques de demencia y él mismo reconoce en sus cartas que a partir de ahora él va a luchar por su propia gloria que es lo que corresponde entonces es que se ha formado un personaje que no tiene absolutamente nada que ver con quien fue el Simón Bolívar de la realidad sí es parte del culto bolivariano no este culto que estaba muy arraigado en en Sudamérica y pero hay que recordar Antonio que Bolívar muere en Santa Marta porque iba camino al exilio a Europa justamente a Inglaterra no eh ya fracasado su proyecto político no va justamente pues exiliado porque en Colombia no lo querían y sobre la muerte de Bolívar como hemos dicho hay muchas teorías conspirativas así que vamos a ver cómo fue ese 17 de diciembre de 1830 ese día a eso de las 11 de la mañana entró en estado agónico y su médico Alejandro próspero reverán escribió en el informe por cierto Antonio un informe que alaba la figura de Bolívar hay que decirlo pero bueno pero vamos a citarlo te lo busco abrimos comillas me senté en la cabecera teniendo en mi mano la del libertador que ya no hablaba sino de modo confuso sus facciones expresaban una perfecta serenidad ningún dolor o seña de padecimiento se reflejaban sobre su noble rostro cuando advertí que ya la respiración se ponía estertorosa y el pulso trémulo casi insensible y que la muerte era inminente me asomé a la puerta del aposento y llamando a los generales de decanes y los demás que componían el séquito de Bolívar les exclamé señores si queréis presenciar los últimos momentos y el posterior alento del libertador ya es tiempo inmediatamente fue rodeado el lecho del ilustre enfermo y a los pocos minutos exhaló su último suspiro Simón Bolívar José Palacio su mayordomo llorando en un rincón de la habitación exclamó se me murió mi señor el general Montilla no pudo contener el llanto y exclamó ha muerto el sol de Colombia desembañó su espada y cortó el cordón del péndulo que marcaba la hora hay que decir Antonio que acompañaron en sus últimos momentos a Bolívar los generales Mariano Montilla José María Carreño José Laurencio Silva José de la Cruz el coronel Petford Hinton Wilson Juan Glenn o John Glenn mejor dicho el capitán Andrés Ibarra Lucas Meléndez José María Molina Joaquín de Mier que es el español que estábamos contando dueños de la hacienda en Santa Marta el doctor Manuel Pérez Romero el doctor próspero reveren Manuel Ijueta el notario José Catalino Noveras y su sobrino Fernando Bolívar Tinoco además del mayordomo José Palacio que era ex esclavo de la familia Palacios no y la documentación sobre la salud de Bolívar es abundante y no deja duda alguna Antonio sobre el pésimo estado físico en que se hallaba pudiéndose notar que su enfermedad se comenzó a agravar sobre todo desde su último viaje a Guayaquil en 1829 cuando tuvo que permanecer inactivo debido a la debilidad extrema que presentaba y según lo comprobado y expuesto por el médico Oscar Bejón en su ponencia titulada el libertador enfermo no la cual fue presentada también en una mesa redonda que hicieron la la sociedad venezolana de historia de la medicina en 1963 y bueno la evidencia más exacta Antonio de su estado de postulación la revela el artista José María Espinosa en los retratos que le hizo Bolívar en 1830 donde se le ve claramente a un anciano enfermo y no un hombre de 46 años de edad y luego también en las cartas que dejó antes y después de su renuncia a la presidencia y claros indicios de lo mal que se sentía hasta el punto de que al llegar a Santa Marta tuvo que ser bajado del barco de los brazos de sus amigos porque no era capaz ni de caminar o sea y la autopsia que también está muy documentada determinó que la causa de la muerte fue una tuberculosis diseminada de tipo fibro úlcera cavernosa no o sea que todas estas teorías conspirativas que han salido de que Simón Bolívar murió intoxicado por arsénico que Chávez creía que eso avalaba la teoría de que Bolívar fue asesinado y por eso mandan a desenterrar los restos los chavistas por esta teoría de magnicidio que por cierto Antonio es creada por el historiador Emiel Hoffman que señalaba que Bolívar fue asesinado y detrás de ellos estaba Estados Unidos los pone en un libro llamado la carta que donde cita una documentación de origen dudoso no para darle peso a su teoría y bueno hay que decirlo Antonio todas estas teorías que se estrellan con la documentación que acabamos de citar anteriormente y que está avalada por las diversas academias de historia tanto de Venezuela como de Colombia no y en aquella época bueno Estados Unidos al revés más bien Estados Unidos aún de una manera solapada lo que hacía era apoyar los movimientos independentistas aún de una forma como se dice en Perú de caleta no tienes que no tiene ni pies ni cabeza pero bueno no tiene ni pies ni cabeza al final esto es yo creo la guinda del pastel no esto es la guinda de un pastel mitológico como bien dice Pablo Victoria Bolívar se le ha rendido un culto religioso no las mujeres tenían que entrar tapadas como antiguamente se iba a misa y claro pues al final Chávez lo que quiso yo creo que fue añadirle eso el puntito de la I no a toda esta historia y al final lo que sale es algo absolutamente grotesco lo cierto es que Bolívar muere rodeado de algunos acólitos suyos con un proyecto político dictatorial no porque él se proclama dictador de la gran Colombia absolutamente fracasado claro absolutamente fracasado algunos dicen el sueño bolivariano de la unión americana no américa estaba unida mucho antes que Bolívar Bolívar lo que hace es que la divide bueno Bolívar San Martín O'Higgins y un hecho fue el que dividió el reinato del Perú el alto Perú lo crea y lo crea justamente con su propio nombre no la república de Bolívar que es lo que hoy conocemos como Bolivia sí 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 que antiguamente había sido la gobernación de Charcas además lo que pasa que sí es verdad que ese territorio estuvo muy unido a los realistas por el virrey Abascal y el virrey Abascal de facto lo vuelve a incorporar ahí más o menos oficialmente entre comillas porque además es una época muy complicada pero sí es verdad que bueno que la América Española pues desde el Mississippi hasta el Cabo de Hornos era una realidad y además formaba parte de la nación española histórica no y eso desaparece y a partir de Bolívar y compañía los hispanoamericanos son extranjeros entre sí y la muerte de Bolívar además es la propiedad de un español yo creo que es que es algo incluso alegórico en un Bolívar que él reconoce pana que hemos destruido tres siglos de industria y cultura eso son palabras del propio Bolívar y que en tu lecho de muerte pues o conforme va avanzando como tú bien dices su estado calamitoso de salud porque si es verdad que fueron campañas de muchos kilómetros muchos cambios de clima muchos viajes un hombre también muy dado a los excesos porque Bolívar no era ningún asceta ni con las mujeres ni en su dieta ni en sus costumbres no entonces bueno pues todo eso ayudó a que como tú bien dices pareciera anciano antes de tiempo esas otras que nos han querido vender un poco como que Bolívar era muy ascético muy moderado en sus costumbres nada más lejos que la realidad Bolívar tenía adoración por el lujo es importante eso que señalas de que murió arrepentido hay que decirlo si quieres vamos a leer claro claro que es muy importante que es de que la que le escribió a su amigo personal Stanislav Vergara el 25 de septiembre de 1830 unos días unos meses antes de morir Bolívar señala lo siguiente abre abre comillas créame usted que nunca he visto con buenos ojos las insurrecciones y últimamente deplorado hasta la que hemos hecho contra los españoles y desde Barranquilla escribiría a Juan José Flores el 9 de noviembre de 1830 también si eso esa carta le gusta mucho a nuestro amigo Francisco Núñez del arco la carta al general Flores le mandamos saludos a a Francisco cierto Juan José Flores era venezolano y fue presidente de Ecuador cosa que hoy no podría ser hoy no podría ser porque son extranjeros entonces igual igual Antonio José Sucre fue el primer presidente puesto por Bolívar por cierto en Bolivia pero bueno eso es otro tema vamos a citar la carta de Juan José Flores del 9 de noviembre de 1830 que es espectacular no espectacular porque muestra cómo murió arrepentido abrimos comillas la América es ingobernable para nosotros la única cosa que se puede hacer en América es emigrar este país caerá infaliblemente manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas cerramos comillas aquí demuestra que nunca confió sobre todo en los estamentos sociales que él llamaba inferiores no siempre temió a esa pardocracia no quienes eran hay que decirlo la mayoría de la población y ese mismo año de 1830 expresaría lo siguiente abrimos comillas también deseo que la justicia de los pueblos se establezca conforme en el tiempo de los españoles este deseo me lo manifestaron en Venezuela más que ninguna parte cerramos comillas y hay que decirlo Antonio el culto bolivariano posterior se encargó de ocultar este arrepentimiento y las evidencias de un resultado atroz no y y justamente se arrepiente días antes de cuando le llegará pues su último aliento no el 17 igual que Miranda otra cosa que se ha ocultado es que Miranda poco antes de morir el llamado precursor traicionado por Bolívar Miranda también se arrepiente y se llega a ofrecer para mediar entre Venezuela y su madre patria literalmente con estas palabras o sea que el mismo San Martín como lo recuerda Francisco Núñez del Arco también muere arrepentido entonces en fin bueno pues es que claro muchas veces se nos vende a la figura de Bolívar como una figura triunfalista no como bueno pero que triunfo cuál fue su legado todos lo pagamos está la documentación y la documentación no miento y por sus frutos los conoceréis como dice el evangelio o sea si es que la realidad fue la que fue a partir de ese año de 1830 y bueno y a partir de hoy no que así seguimos por eso yo creo que es importante para ir desenterrando estos mitos y estos estos gigantes con pies de barro estos ídolos estos falsos ídolos que nos han impuesto que además se han impuesto por la violencia hay que decirlo esto no ha sido algo estereotipado sino esto ha sido perdón espontáneo que me confundí no ha sido algo espontáneo esto ha sido algo impuesto por por una violencia de una serie de facciones que han dominado tanto las repúblicas americanas como también en la misma españa no y bueno es hora ya de llegar a la verdad y de comprender en qué punto estamos de la historia en por qué pasan determinadas cosas y bueno a partir de aquí ya por lo menos con intentar caminar con la con la mente más lúcida aunque me da a mí que mente es lúcida no yo en ese sentido no soy muy optimista para yo veo no sé explicarte no sabría encontrar una palabra pero por desgracia veo por un lado mucho interés en nuestra historia como probablemente no había hace mucho tiempo mucho interés en saber mucho interés en estudiar en aprender pero también veo lo que tú llamas la yihad no también veo una obsecación también veo una una ser razón absoluta y absurda y mucha gente apegada sino a mitos bolivarianos también a mitos que tenemos en la españa del siglo 19 y en fin hoy hoy me ha cogido el cuerpo un poco más pesimista en ese sentido no hay algo muy importante que señalabas tú es todo la violencia no con que se impuso todos estos pensamientos porque recordemos que el siglo 19 fue un siglo lleno de guerras civiles de violencia en todos los países hispanoamericanos no y que inclusive en la misma venezuela los bandos que se enfrentaban tanto liberales como conservadores durante el siglo 19 tomaron para sí la figura de simón bolívar simón bolívar era la estampita que todo lo valían y entonces por eso es que nace este mito bolivariano no primero por los hermanos monagas a mitad del siglo 19 cuando fueron presidentes de venezuela y luego exacerbado la enésima potencia a finales del siglo 19 bajo la presidenta la presidencia de antonio guzmán blanco no entonces siempre ha sido pues la estampita que todo lo vale y por eso es que vemos que inclusive hasta hoy en día pues llega el mito y el culto bolivariano con y ha sido común a todos los gobernantes independientemente de su tendencia política lo mismo pasa en argentina con san martín ya sea de derecha o sea de izquierda la idolatría del prócer no que además no tiene nada que ver qué bueno que dices eso porque en argentina hay un dicho que dice que peronistas somos todos no si bueno eso eso se cuenta que fue un periodista eso se cuenta que fue un periodista español no que le preguntó a perón y dice bueno hay un tanto por ciento de sindicalistas un tanto exacto se habrá mucha puna y dice no no aquí nadie se pelea aquí todos son peronistas no algo así y bueno en venezuela sería aquí todos son bolivarianos en fin pues nada pana como siempre un placer tener estas charlas históricas contigo en este caso aprovechando la efeméride de la muerte de simón bolívar que me imagino pues que en venezuela se celebrará bombo y platillos y se contarán no sé cuántas mentiras pero que no es sólo venezuela que no es que nos estemos metiendo con venezuela porque este es un mito arraigado en todo el mundo hispánico igual que en sevilla hay una estatua una estatua acuestre a bolívar que no no debería estar ahí es un absurdo igual que hay otra san martín que sólo conoce menos gente en sevilla que tampoco debería estar ahí pero bueno en fin que no es meternos con venezuela es simplemente escudriñar esta historia 17 de diciembre es conmemorado no sólo en venezuela en colombia en ecuador en panamá inclusive hasta en perú también pues le llevan flores a su estatua el día de hoy no 17 de diciembre si si es verdad también es celebrado en bolivia si es verdad que perú en perú desde hace años hay muchas críticas a lo que hizo bolívar en el perú pero continúa la leyenda rosa san martiniana pero bueno como siempre para igual igual le llevan flores a ella se está claro en fin como siempre pana un placer charlar contigo sigo tus artículos siempre con mucho interés ya saben que emilio está muy activo en venezuela provincial a través de facebook a través de instagram a través de youtube su libro crónicas sobrenaturales del imperio español que tuve el gran honor de prologar pues está marcando tendencia está suscitando mucho y lógico interés yo os animo a que lo compréis a través de amazon te llega de un día para otro y podéis escudriñar por ejemplo la historia del gigante realista una de las historias del gigante mexicano que para mí una de las una de las historias dentro del bestiario por así decirlo que incorpora emilio para mí es una de las historias más más llamativas y bueno siempre nuestros seguidores pues les animamos no así es igualmente animo a los seguidores de venezuela provincial seguir antonio moreno ruiz en sus redes sociales está en facebook como página oficial de antonio moreno ruiz en twitter también está como un andaluz indiano en instagram también lo tenemos ha creado una cuenta que está muy activo por ahí síganlo por esa red social no dejen de suscribirse a su canal de youtube también al de venezuela provincial dale me gusta y compartir este vídeo para así llegar a más público listo pues pronto volvemos con más temas que como siempre decimos por temas no es tema no nos falta sí pero pero que no se nos olvide a verdad verdad un saludo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son gabriela rieta ángel suárez juan cristóbal garcía lomelizán daniel sierra domingo gonzález mario pérez y fran garcía y por supuesto acuérdense que nos pueden apoyar en este proyecto de divulgación histórico a través del patrio en tanto de antonio moreno risco mal de venezuela pues muchísimas gracias pana el otro día estuve por portugal que hacía tiempo ya no iba tú sabes que yo tengo muy cerca por la foto muy chula y mira qué maravilla me he traído cerveza superboc negra esto es un manjar es una ambrosía portugal la superboc la superboc y yo me he traído superboc pero vamos las marcas más conocidas son superboc y sagre la verdad que en portugal hay una cerveza fantástica yo os animo que visitéis portugal y por supuesto pastel de bacalao todas las delicias gastronómicas del país vecino que lo tenemos a un paso y muchas veces pues no 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 nos acordamos así que así las cosas te mando un fuerte abrazo tanto desde el puerto y puerta de las indias como desde el guadiana que nos une con portugal así es antonio y yo otro desde la villa y corte de madrid que estamos cerca del tajo y también nos une con portugal listo chau 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 adiós chau 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 ch Gracias.